Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a que se suscriba y active la campana de notificaciones. Zelensky dialogó con el presidente chino Xi Jinping sobre la invasión rusa a Ucrania, fue una larga y significativa llamada. La primera comunicación directa entre ambos líderes desde el inicio del conflicto llega poco después de las declaraciones del embajador chino en Francia, quien afirmó que las exrepúblicas soviéticas no son naciones soberanas. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. El presidente ucraniano Zelensky afirmó que mantuvo el miércoles una larga y significativa llamada telefónica con el presidente chino Xi Jinping, la primera entre ambos líderes desde el inicio de la invasión rusa. Tuve una larga y significativa llamada telefónica con el presidente Xi Jinping, dijo Zelensky en Twitter. Creo que esta llamada, así como el nombramiento del embajador de Ucrania en China, darán un fuerte impulso al desarrollo de nuestras relaciones bilaterales. El portavoz de Zelensky dijo en Facebook que ambos mandatarios mantuvieron una conversación telefónica de casi una hora de duración. A pesar de que China insiste en que mantiene una posición neutral en el conflicto, Jinping no había hablado con Zelensky desde el principio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, pero sí lo ha hecho en varias ocasiones con el gobernante de Rusia, Putin. Antes de la invasión de febrero de 2020, ambos líderes emitieron una declaración conjunta diciendo que sus gobiernos tenían una amistad sin límites. No hay ganador en un conflicto nuclear. Si opina esta información, nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Lo que llevan la libertad y la democracia a otras naciones es exactamente lo contrario. En lugar de democracia es opresión y explotación. En lugar de libertad, esclavitud y violencia. Todo el orden mundial unipolar es intrínsecamente antidemocrático y no es libre. Es mentiroso e hipócrita hasta la médula. Estados Unidos es el único país del mundo que utilizó armas nucleares y en dos ocasiones destruyendo las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Por cierto, sentando así un precedente. Le recuerdo que Estados Unidos, junto con los británicos, convirtieron en ruinas sin ninguna necesidad militar Dresde, Hamburgo, Colonia y muchas otras ciudades alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Y esto se hizo de forma desafiante, sin ninguna, repito, necesidad militar. Solo había un propósito, como en el caso del bombardeo nuclear de Japón, intimidar a nuestro país y al mundo. Estados Unidos ha dejado una marca terrible en la memoria de los pueblos de Corea y Vietnam, con los bárbaros bombardeos en alfombra, el empleo del napalm y las armas químicas. Todavía siguen ocupando Alemania, Japón, la República de Corea y otros países. Y sin embargo, cínicamente los llaman aliados iguales. ¿Qué clase de alianza es esa? Lo que todo el mundo sabe es que los líderes de estos países están siendo vigilados. Les han colocado dispositivos de escucha, no solo en sus oficinas, sino también en sus casas. Es una auténtica vergüenza, una vergüenza para los que lo hacen y para los que como esclavos se mueren de hambre en silencio y sin rechistar. Insultar a sus vasallos y darles órdenes groseras lo llaman solidaridad euroatlántica. Y el desarrollo de armas biológicas, experimentos en seres humanos vivos, incluso en Ucrania, lo llaman nobles investigaciones médicas. Son sus políticas destructivas, sus guerras y sus saqueos lo que han provocado un enorme aumento de los flujos migratorios actuales. Millones de personas están soportando privaciones y abusos, muriendo por miles, tratando de llegar a Europa, por ejemplo. Ahora exportan pan desde Ucrania. ¿A dónde va? Usan el pretexto de proporcionar seguridad alimentaria a los países más pobres del mundo. ¿A dónde va? Todo va a los países europeos. Solo el 5% se destinó a los países más pobres del mundo. De nuevo, otra estafa y otro engaño. La élite estadounidense está utilizando esencialmente la tragedia de estas personas para debilitar a sus rivales, para destruir los estados nacionales. Esto se aplica también a Europa, se aplica a la identidad de Francia, Italia, España y otros países con una historia multisecular. Washington exige más y más sanciones contra Rusia y la mayoría de los políticos europeos están de acuerdo. Comprenden claramente que Estados Unidos está presionando para que la Unión Europea abandone por completo la energía y otros recursos rusos, desindustrializando prácticamente a Europa para hacerse con el mercado europeo por completo. Las élites europeas obviamente lo entienden, lo entienden todo, pero prefieren servir a los intereses de otras personas. No se trata de servilismo, sino de una traición directa a su pueblo. Pero bueno, eso es cosa suena. Después de Edward Snowden, llega a ser ahora importante mencionar lo que pasó esta semana con esta nueva filtración de documentos importantes. Para hablar de este asunto está con nosotros Eduardo Campos, analista internacional. Mi estimado Eduardo, ¿cómo estás? Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gusto saludarte. Igualmente, oye, justo hoy, digo, la verdad es que fue un poco circunstancial porque el tema lo que hemos tocado desde hace varios días, pero hoy parece que arrestaron al que están acusando de haber sido esta persona que publicó documentos top secret, que es la clasificación más alta que hay en la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. Pero sí, ahorita vamos a llegar con el sospechoso de haber hecho esto. Y nada más, cuéntanos un poquito de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué tipo de documentos son los que se hicieron públicos indebidamente? Carlos, mira, no se conoce aún el total de los documentos que fueron filtrados, pero ya se está, hay una preocupación real y sobre todo muy importante en el pentago de los Estados Unidos porque es información clasificada en muy distintos niveles e incluso alguna de ellas llega a ser top secret. Así está considerado lo que se filtró. Pero lo realmente importante de esta filtración en esta ocasión, Carlos, creo que tenemos que vernos en que fue meramente un accidente, una cuestión de, permíteme la frase, un juego de niños. Porque el joven, el chamaco, el jovencito de tan solo 21 años que fue arrestado el día de hoy, Jack Testeira, pues simple y sencillamente estaba en una plataforma, DOC, en la cual solamente puedes ingresar a través de una invitación. Pero de manera particular, esta plataforma es para los jóvenes, para estos gamers, para estos jóvenes que se dedican a intercambiar información, gustos, pláticas, en torno a distintos juegos, a distintas posiciones y avances tecnológicos que se van dando. Él empezó a filtrar, Carlos, esta información desde hace ya seis meses. No es nuevo lo que acaba de pasar con Testeira, no bajo ninguna circunstancia, pero sí es de llamar la atención que la información que se dio a conocer, tú me preguntaste hace un momento a qué se refería. Pues bueno, estamos hablando de información clasificada de cómo se encuentra, por ejemplo, el ejército ucraniano en estos momentos en que ya estamos a más de un año de la crisis militar de la guerra que viven. También habla de información en torno a Corea del Norte, incluso también a Corea del Sur. Habla también de cuestiones del Medio Oriente. Entonces, la preocupación es tal en el Pentágono, que llegó incluso al presidente de los Estados Unidos, que está en este momento en Irlanda, a hacer declaraciones de que se haría una investigación profunda y con la urgencia necesaria del caso, porque es información clasificada y muy delicada. Pero, Carlos, esta no es la primera vez que sucede un hackeo, una infiltración cibernética en el Pentágono, en uno de los lugares que se dicen más seguros de todo el mundo. Tú ahorita hacías referencia de lo del tema de WikiLeaks, pero así podemos ver casi año con año intervenciones que se han dado precisamente en el Pentágono, en esta información que ellos manejan de clasificada, Carlos. Sí, justo esa es la foto del sospechoso que estábamos viendo de quien filtró estos documentos a Discord, ¿no? Que justo, o sea, que ustedes estaban diciendo, oye, yo no entiendo, o sea, si este hermano, o sea, es más morro que yo, ¿ya tenía acceso a ese nivel de información? Carlos, es que él tiene 21 años, trabaja en el ejército, en la Armada de los Estados Unidos. A lo que voy, Eduardo, es que algo falló durísimo, ¿no? O sea, porque estamos hablando que alguien, o sea, para llegar a tener acceso a ese nivel de información, te tienen que hacer una revisión casi casi desde que lo parieron, ¿no? Entonces, la cosa es ver cómo llegó a fallar, ¿no? Este sistema de betting, ¿no? Que le llaman ahí en Estados Unidos, para darle acceso a este carnal, a ese nivel de información y que al final terminara por hacer un muy mal uso de ella. Carlos, 21 años, 21 años es el recarque del cual estamos hablando en esta ocasión. Es increíble. Y bien lo dices, las revisiones, estos protocolos de revisión e investigación definitivamente volvieron a fallar, porque ¿cómo puede ser que un jovencito con tan solo dos años de haber entrado ya a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos haya podido acceder a información clasificada del más alto nivel? Y sobre todo, que pone realmente en riesgo al país y a todas las relaciones internacionales que tienen en este momento los Estados Unidos. ¿Qué pasó? Nadie sabe todavía. Hoy la gran noticia es que en Boston, ayer en Massachusetts, fue detenido este joven en su casa. andaba en unos shorts, ahí paseando en una playera, paseando en el jardín de su casa y simple y sencillamente llegó el FBI con un operativo, bueno, sin precedente, camiones de SWAT, de patrullas. Como si fuera el gran delincuente, ¿no? Así lo es. Y de veras, es importante resaltar que Jack Testeira solamente accedía a esta plataforma para estar en contacto con sus amigos en los juegos, en información, en intercambiar algo que hacer en este sentido. Pero ¿qué sucedió en esta ocasión? Pues simple y sencillamente él empezó a filtrar documentos. Primeramente lo hizo a mano y por eso no había atención de las investigaciones cibernéticas del Pentágono, pero empezó a tomar fotografías porque ya se le hizo muy cansado estar escribiendo los documentos. Y cuando en el Pentágono detectaron qué es lo que había pasado, bueno, ya sabrás, como tú dices, el fin de semana fue el tema en los Estados Unidos. Sí, sin duda. Eduardo Campos, analista internacional, muchas gracias. Y bueno, ya otro novelón que nos llega desde Estados Unidos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.